Rosa, eres tú la más bonita, eres tú la más bonita Es la más bonita, mi vida, rosa, perjuvada Es la más bonita, mi vida, rosa, perjuvada Eres mi sueño, eres tú, eres tú, eres tú Eres la rosa de mis dulces sueños Y tu carita, y tu amor, mi bolivira no crea ni alegría Y tu carita, y tu amor, mi bolivira, rosa, perjuvada Y tu amor, mi bolivira, rosa, perjuvada Y tu amor, mi bolivira, rosa, perjuvada Aceleramos el pasito, aceleramos el pasito un poquito más rapidito Aquel que no va a acelerar el paso es porque ya está viejito Ya están conciliadas tortitas, ¿sí o no? Ok, ahora sí, yo quiero, te voy a tratar de muy especial Quiero ver la juventud, ¿dónde está la juventud esta tarde? La juventud, manda arriba a los jóvenes ¡Una muy a la juventud esta tarde! ¿Dónde están los pinceañeros?